Llegaste a mi vida de una forma diferente En poco tiempo te volviste especial Me vi perdido en tus lindos ojos De repente me di cuenta que iba a ser tuyo nomás Y te confieso que después del primer beso Entraste en mi pensamiento y te empecé a necesitar No había sentido ese mágico momento Sin duda fue amor del bueno y me lograste enamorar En un segundo me cambiaste la vida Con tu hermosa sonrisa me viniste a atrapar Tus ojos tiernos y tu cara bonita Esas manos traviesas que saben acariciar En un segundo te volviste importante Ni tu despertaste tantas ganas de amar Y ya no puedo de tu lado alejarme Quiero que estés conmigo En cada despertar Manuel Reza Solo para ti chiquitita Y te confieso que después del primer beso Entraste en mi pensamiento y te empecé a necesitar No había sentido ese mágico momento Sin duda fue amor del bueno y me lograste enamorar En un segundo me cambiaste la vida Con tu hermosa sonrisa me viniste a atrapar Tus ojos tiernos y tu cara bonita Esas manos traviesas que saben acariciar En un segundo te volviste importante Ni tu despertaste tantas ganas de amar Y ya no puedo de tu lado alejarme Quiero que estés conmigo En cada despertar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video